¿Cómo se va a hacer un intercambio muy rico en materia de conceptos, en materia de experiencias? Bueno, vamos a comenzar entonces pidiéndole al dueño de casa, a Manuel de la Iglesia, que es el coordinador general de la Agencia Española Internacional para el Desarrollo, que nos dé su mensaje, su palabra y, por supuesto, el agradecimiento de parte de los que vamos a participar de esta instancia por habernos recibido en la casa. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, quiero, en primer lugar, daros la bienvenida a vuestra casa, a las autoridades, en primer lugar, de la Junta Departamental, a Mariana González, a Fernando Rodríguez. Yo me siento muy honrado, además, doblemente, por un lado, porque estáis aquí, en este centro de formación de la cooperación española, en Montevideo, y, por otro lado, porque también hemos tenido la satisfacción y el honor de acompañar en estos años el proyecto de la Defensoría del vecino de Montevideo. Entonces, es una satisfacción doble para mí poder compartir este momento con ustedes. Les quería, en primer lugar, distinguir y separar, digamos, el proceso de creación y de llegada hasta este momento de la Defensoría del vecino y lo que venga a continuación. Yo me quiero referir a la primera parte, ¿no? Lo que venga a continuación, cómo quede la Defensoría, qué revisión de funciones y de competencias se lleve a cabo, es una decisión, obviamente, de las personas y de las instituciones competentes para ello, la Junta Departamental, fundamentalmente, y no me corresponde para nada meterme ahí. Pero sí quisiera decir unas palabras con respecto a lo anterior, es decir, al proceso que va desde la creación, desde la decisión de la creación de la Defensoría del vecino hasta el presente. Y creo que puedo hacerlo porque desde la Agencia Española de Comercio Internacional, pues hemos tenido, como decía antes, el honor y el gusto de apoyar esos primeros pasos de la Defensoría del vecino, de colaborar en esos primeros pasos. Aquí ha estado en un par de ocasiones asistencias del Defensor del pueblo español, ha habido una buena relación con la Defensoría del vecino, ha venido también una ocasión profesores especializados en derechos humanos, por ejemplo, por ejemplo, de la Universidad de Alcalá, etcétera. Entonces, bueno, hemos seguido de cerca desde la Agencia, anteriormente mis predecesores en el puesto de responsable de la Agencia, también Blanca Rodríguez, que está aquí como responsable del programa, y ya desde que llegué hace un año, pues yo mismo hemos tenido ocasión de acompañar desde cerca esta labor de la Defensoría del vecino. Entonces, yo quisiera, en primer lugar, felicitar a la Junta Departamental y a la Intendencia de Montevideo por haber decidido en su momento la creación de la Defensoría del vecino. Creo que es una decisión que fue muy acertada por la percepción que hemos tenido a lo largo de estos años. Y quisiera referirme, en primer lugar, a la propia institución. Nosotros consideramos, y yo creo que con ojos bastante objetivos, porque no estamos metidos en el día a día y en los temas más profundos de Uruguay, pero consideramos desde nuestra mirada que la Defensoría ha conseguido ser una institución reconocida por la ciudadanía, que ha reflejado y que ha recogido y que ha mediado y que ha servido de cauce de comunicación con la Intendencia de Montevideo en aquellos problemas que han inquietado a los ciudadanos y a las ciudadanas de Montevideo. Entonces, digamos que, desde nuestro punto de vista, la Defensoría ha contribuido, sin duda, a mejorar la gran labor de la Intendencia de Montevideo y el conocimiento de la Intendencia de Montevideo sobre el sentir de la ciudadanía y sobre los problemas que inquietan al ciudadano. Esta es la percepción que tenemos. Yo creo que es una percepción, como digo, a pesar de la cercanía que hemos tenido con la Defensoría y con el propio Defensor del Vecino, creo que no deja de ser una opinión, pero creo que es una opinión bastante objetiva, no está sesgada por ningún otro interés que servir a, como es nuestra función, al desarrollo de Uruguay en general, acompañarlo y de Montevideo en este caso. También, ahora sí, voy a ser más subjetivo, porque voy a hablar del Defensor del Vecino, de Fernando Rodríguez, y ahí voy a dar mi opinión personal, no institucional, si se me permite esa licencia. Yo creo que Fernando es una persona, ha sido durante estos años una persona con un gran compromiso con la institución, una persona que ha dinamizado enormemente la institución, una persona que ha sido capaz de crear equipo y eso no siempre es fácil, no siempre es fácil, digamos, estar desde el inicio en un proyecto y crear una institución y un equipo de una manera, digamos, con una impronta personal, pero mucho más allá de una impronta personal, logrando una institución que yo creo que es lo que está en el ánimo y en el objetivo de la fundación de esta institución, de la Defensoría del Vecino, que es conseguir una institución que realice una labor desde un enfoque de derechos ciudadanos, ¿no? Es decir, y esto es un tema siempre difícil para cualquier tipo de gobierno, de cualquier nivel nacional, departamental, local, de cualquier, y permítame que lo diga, no pensando en Uruguay, pensando en cualquier otro país, pensando en el mío propio, de cualquier color político, gobiernos progresistas, gobiernos conservadores, siempre digamos que es incómodo para cualquier tipo de gobierno y a cualquier nivel cuando la ciudadanía exige derechos y se organiza para exigir derechos, ¿no? Y conoce esos derechos. Pero a la vez todo gobierno, todo gobierno honesto, sabe que si no hay una ciudadanía que exige derechos, que conoce los derechos y que demanda a los poderes públicos esos derechos, digamos que, y hablo como especialista en temas de desarrollo, nos alejamos del desarrollo. El desarrollo al final es hacer lo que la ciudadanía anhela, ¿no? O sea, dar respuesta a aquellos problemas y aquellos anhelos que tiene la ciudadanía, que son, pues, somos todos iguales en este sentido, aunque todos seamos diferentes, ¿no? Queremos, pues, tener oportunidades, queremos tener, estar dotados de capacidades para poder integrarnos en una sociedad y integrarnos de una manera que sea grata, ¿no? Eso es el desarrollo. Le podemos poner después muchas otras calificaciones y conceptualizarlo de muchas otras maneras. Pero básicamente es atender a los derechos de la ciudadanía. Y yo creo que Fernando ha tenido claro ese objetivo y ha estado muy comprometido con él. Y entonces, a título personal, quiero reconocérselo y, de nuevo, como decía antes, pues, felicitar a la Junta Departamental y a la Intendencia por la decisión que tomó hace unos años. Y estoy seguro de que las decisiones que sigan tomando, todo admite cambios y mejoras, obviamente, pues, también serán muy afortunadas y muy, y decisiones, digamos, acertadas, ¿no? Termino simplemente diciendo que, para nosotros, la institución, obviamente, sigue estando justificada. Es una institución valiosa, con los cambios que requiera y con los que se decidan. Consideramos, y me alegro que esté Mariana González aquí, y consideramos que hay un espacio, ya no hablo tampoco de Uruguay, porque no me corresponde, pero creo que, en general, en cualquier país, hay un espacio claro y delimitado entre aquellas instituciones que se ocupan de los derechos humanos y las que se ocupan de los derechos ciudadanos, ¿no?, de los derechos vecinales. Son, obviamente, derechos muy vinculados, pero hay también la posibilidad de hacer esa delimitación. Por lo tanto, termino ya. Bienvenidos aquí. Espero que esta jornada, estoy seguro que esta jornada será muy útil y muy interesante. Y me queda desearle lo mejor a la institución de la Defensoría del Vecino, al defensor del vecino actual en su vida futura, y a la Junta Departamental y a las autoridades en las decisiones siempre difíciles que tienen por delante. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tus opiniones y por tu mensaje. Bueno, de nuevo, bienvenidos a quienes nos van a dar la mirada política de este panel. Bueno, gracias a Iván y a Adrián, que no los he atardado todavía. Bueno, yo solamente en calidad de moderador dos cosas. Una, que algo que la Defensoría del Vecino en su funcionamiento interno creó, que fue un consejo consultivo que acompañamos desde el primer momento durante sus seis años de existencia, con un perfil muy bajo, como correspondía, porque ese era el rol, un grupo de ciudadanos a título personal, a quienes el defensor en determinadas instancias nos convocaba y nos pedía nuestra opinión y nuestro consejo. De manera que, en ese sentido, es un gusto para mí coordinar esta mesa, en la cual nos van a acompañar los cuatro partidos políticos que están mencionados en el programa. Iván Posada, que es diputado del Partido Independiente, que si bien no tiene el Partido Independiente representación en la Junta Departamental, como ustedes saben, bueno, es diputado y se pensó que era interesante tener su punto de vista. Y luego, siguiendo también el orden de representatividad en la Junta, le vamos a pedir sus opiniones a Martín Bueno, por el Partido Colorado, a Álvaro Viviano, por el Partido Nacional, y a Rosana Paredes, por el Frente Amplio. De manera que, lo que sí le pido es que ustedes se autorregulen, así yo no les tengo que sacar ninguna tarjetita diciéndoles que le faltan tres minutos. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un gusto estar participando en esta jornada. Yo creo que un problema que tenemos muchas veces los uruguayos es que tenemos dificultades para acumular los esfuerzos, el trabajo. Y cuando realmente nos invitaban a participar de esta jornada, de alguna manera celebrábamos de que un esfuerzo que se ha realizado, una experiencia inédita para nuestro país, que ha, sin duda, generado, en primer lugar, como todo un desafío desde el punto de vista de cómo se encaraba la actividad de defensor del vecino, un non-mum a nivel departamental, bueno, no quedara por la vía de la sustitución, o en definitiva, de una nueva designación de un nuevo defensor del vecino, como una experiencia que acababa y que iba a ser continuada por otra persona y en todo caso no se lograba realizar ese proceso de acumulación que se logra justamente cuando uno tiene la posibilidad de evaluar gestiones. nosotros somos de los que hubiéramos preferido que en este proceso de acumulación Fernando tuviera un nuevo periodo, porque ciertamente el desafío del departamento de Montevideo era realmente muy importante y si uno tiene en cuenta lo que fue el punto de partida y lo que puede ser hoy este presente en lo que ha sido la evolución y el crecimiento de la defensoría del vecino, bien valía que ese esfuerzo, que ese trabajo se replicara durante un nuevo periodo para tratar de justamente dejar un camino realmente sólido en todo lo que tiene que ver con las miradas que los montevideanos tenemos respecto a estos temas. El tema de la defensoría del vecino y en general de todo lo que la experiencia que se cosecha a nivel de lo que es, digamos, las experiencias más modernas que arrancan con suencia con el Osmumán, de alguna manera lo que está testificando es que las sociedades nuestras a medida que se van complejizando, van dejando espacios donde los ciudadanos, sienten una suerte de indefensión y que esa indefensión del ciudadano, las sociedades modernas han tendido a llenarlas justamente con la creación de esta suerte de debedores de lo que es la actuación del poder público. En cierta forma insiste una... digamos, un asumir que el Estado como tal en su desempeño deja en su desarrollo cosas sin responder termina convirtiéndose muchas veces en el principal violador de derechos humanos y frente a esas situaciones es que aparece la necesidad de crear espacios de participación, espacios de una suerte de debeduría de lo que es la actuación del poder público. Y creo, por cierto, que en el plano de Montevideo esta experiencia ha sido profundamente exitosa porque ha logrado en el curso de estos seis años poco a poco ir consustanciándose en una suerte de representación que no ha tenido y esto me parece importante destacarlo no ha tenido no ha estado en cierta forma más allá de que hay una persona que es el defensor del vecino pero no estuvo no fue una cuestión personalizada sino que fue mucho más la idea de algo institucional que de la persona y eso me parece que habla bien de quien en definitiva estuvo a su frente. porque le dio entendió claramente que la institución defensor del vecino era más que lo que lo que significaba simplemente una persona que aparecía en su digamos asumiendo esos cometidos. Y este aspecto me parece que es digno de ser resaltado porque deja en ese sentido un desafío también para quienes vengan detrás. El defensor del vecino no es un escalón para algo es realmente un objetivo institucional que en todo caso debemos tratar de conservarlo y desarrollarlo con una amplitud desde el punto de vista de miras en el sentido de ser un verdadero actor en la política pero de una mirada que no es no tiene carácter ejecutivo que tiene un carácter propositivo que tiene un carácter fundamentalmente de señalamientos de lo que son bueno en definitiva violaciones que se dan de alguna u otra manera en lo que es el ejercicio del poder público en los distintos ámbitos en que se ejercita en este caso en lo que tiene que ver con la intendencia de Montevideo y también porque no la junta departamental porque muchas veces la otra pata del gobierno departamental también puede en el ejercicio de sus funciones cometer excesos que no pueden ser que de alguna manera los ciudadanos se sientan afectados así que desde ese punto de vista queremos de alguna manera felicitar esta iniciativa porque nos parece que como decíamos al principio es buena cosa que nos acostumbremos a tratar de acumular y que las experiencias que han sido realmente positivas se tomen como un punto de partida para lo que viene muchas gracias 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 Iván entonces le pedimos al coordinador de la bancada del partido colorado Martín Bueno que nos haga su reflexión buen día a todos muchas gracias por la invitación agradecer a Montevideo como vamos y a NON por esta iniciativa que sin duda la saludamos y creemos que es muy bueno para poner en común entre organizaciones civiles y partidos políticos algo tan importante como es la Defensoría yo creo que la Defensoría del Vecino ha cumplido un primer gran ciclo eso es un hecho ha pasado su primer periodo se ha instalado y ahora ha habido todo instancias a nivel de la Junta Departamental instancias como esta donde analizamos lo realizado a efectos de sacar unas conclusiones y ver para donde vamos en ese sentido creo que lo primero es afirmar la importancia que ha tenido la Defensoría afirmar que ha sido una experiencia muy buena y que es un instituto que llegó para quedarse y que eso es fundamental para la protección de los derechos humanos y de los derechos individuales de todos los ciudadanos y por qué digo afirmar esto porque en realidad si bien es un hecho político consolidado que la Defensoría va a seguir creo que igual es importante todos los días reafirmarlo y darle contenido a la Defensoría porque todavía hay algún sector político pequeño no un partido que creen que la Defensoría del Vecino no es una herramienta y que los Defensorías del Vecino no son una herramienta apta para defender los derechos ciudadanos y nosotros creemos que sí lo es y aquí quiero detenerme un poco con por qué sí a la Defensoría y por qué no perdemos tiempo al hablar de esto siempre que hablamos de Defensoría del Vecino hablamos de defensa de los derechos humanos defensa de los derechos individuales etcétera etcétera pero está bueno bajar un poco a tierra nosotros por suerte vivimos en un Estado de Derecho un Estado de Derecho consolidado vivimos en una República consolidada vivimos en un Estado donde la separación de poderes es clara donde las sentencias del Poder Judicial las respeta el Poder Ejecutivo todo eso tenemos la virtud de vivir en un país que goza de esas cualidades y nadie lo niega pero lo que ha demostrado la convivencia social y aún más la convivencia de los ciudadanos con el Estado es que ello no es suficiente o sea no basta no basta con que exista un Poder Judicial independiente o sea y por qué recién lo decía igual muy bien el Estado es el mayor violador de derechos individuales de los ciudadanos el principal pero nosotros reaccionamos ante ello y nos damos cuenta o el Poder Judicial entra en función cuando ellas cuando las violaciones de los derechos individuales son grandes son manifiestas en esos casos es que el aparato judicial funciona pero lo que pasa en la práctica es que existen cientos, miles de pequeñas violaciones a pequeños derechos individuales todos los días y es ante estos pequeños casos que el ciudadano no tiene prácticamente herramientas sea porque el Poder Judicial es caro sea porque el Poder Judicial discrimina porque el Estado discrimina y el Poder Judicial discrimina según a quien se le haya atropellado su derecho individual obviamente que esto no es por gusto es práctica de nuestra vivencia en sociedad y les pongo un ejemplo muy simple si uno va a hacer un trámite a una empresa pública o a la Intendencia de Montevideo y va a hacer ese trámite de traje y corbata y tiene ciertas pautas culturales y educación lo atienden de cierta manera y el resultado suele ser otro ahora si el que va es una persona con muy poca educación formal que va mal vestida que tiene problemas importantes para acceder a los circuitos institucionales esa persona recibe otra respuesta del Estado pasa tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial y eso es un hecho de la realidad insisto y el Estado no es que lo hace por gusto pero la característica da que cuanto mejor preparadas están las personas cuanto mejor nivel cultural educativo tienen mayores respuestas pueden obtener entonces es por esto que digo el Poder Judicial la separación de poderes institutos como la Acción de Amparo que es un instituto muy importante no son suficientes cuando queremos ocuparnos de aquellas violaciones diarias pequeñas que en realidad no amerita un nivel de judicialización de las mismas pero que por el contrario si afectan la calidad la calidad de vida y la calidad institucional de todos los habitantes y de una ciudad entonces yo creo que ahí es donde entran estos nuevos institutos porque nos dimos cuenta que para las grandes violaciones de derechos humanos que para los grandes errores sean voluntarios o involuntarios del Estado existen herramientas pero para los que son pequeños no incluso para algunos que no son tan pequeños pero que no se les logra encontrar el camino institucional adecuado entonces ¿qué hacía el ciudadano común cuando sentía que les pongo un ejemplo que el defensor del vecino ha trabajado en algunos informes con otros dos se le guinchaban el auto se lo llevaban lo iba a buscar y le decían no, usted no lo puede retirar hasta pagar todo usted tiene multas tiene patente impaga usted no puede retirar el auto hasta que no pague todo sino orden judicial derecho a retención que claramente no se puede realizar si no existe una ley que específicamente lo consagre hay tendencia hacia eso les pongo un ejemplo concreto que sé que está tratado en algún informe y por qué lo hacía porque el Estado en su actuar que tiene tiene dos virtudes para el actuar del Estado uno la apariencia de legalidad lo que hace el Estado aparentemente es legal hasta que se muestre lo contrario y segundo que tiene los hechos los hechos consumados el Estado actúa y está el hecho consumado entonces y en mi auto yo lo quiero retirar y me dicen todo eso todo eso que yo sé que no corresponde ahora vaya vía judicial y se ha ido vía judicial y vía judicial siempre pierde el Estado dos años después tres años después pero en la ecuación a la administración al ejecutivo que le sirve actúo con los hechos y cobro más platita eso es es un caso concreto entonces el ciudadano que se veía en esa situación qué puede hacer o qué puede hacer antes de la Defensoría o pagaba o acudía al sistema político los seguiles departamentales somos una herramienta de muchos ciudadanos que sienten que sus derechos no son contemplados y se acercan al sistema político y está bien que sea así y nosotros en nuestras posibilidades hacemos nuestro trabajo de contralor de hacer solicitudes de conversar con algún con algún director diciéndole usted está haciendo mal esto hay que hacerlo así usted se da cuenta que aquí hay un ciudadano que tiene determinados problemas y está bien que sea así incluso los que los que quedan que están en contra de la Defensoría es porque creen que está la figura del Edil que tiene que hacer ese trabajo y yo lo que digo es el Edil está bien que lo haga es correcto hay que seguir haciéndolo ahora ¿por qué tenemos que obligar al ciudadano a entre comillas transar con el sistema político? porque acá los que hacemos política sabemos cómo funciona y sabemos que no a no todas las personas les gusta ir a pedirle a un político que le haga algo el ciudadano tiene derecho a votar nulo votar en blanco a no querer relacionarse con la política en sí porque las políticas tienen sus códigos y tienen sus formas de relacionamiento y yo creo que la Defensoría del Vecino aparte de otro montón de funciones y de capacidades tiene la cualidad que le permite al ciudadano recurrir a una persona que es apolítica que es independiente pero que tiene muchas de las características que tienen los políticos está dentro del sistema está contemplada por el sistema tiene línea directa con todo el sistema no es el Poder Judicial que es autónomo que está ya independiente tiene su independencia técnica su autonomía pero es parte del sistema y me parece fundamental que haya una persona independiente apolítica donde los ciudadanos puedan ir a plantear los reclamos concretos específicos que habitualmente estarían dirigidas a la clase política y acá hay otro agente no político que los pueda recibir y eso yo creo que es muy importante como una de las tareas y características de las Defensorías luego la Defensoría la experiencia actual nos ha demostrado yo creo que la actual Defensoría del Vecino es el ejemplo del dinero mejor gastado yo nunca he visto que se haga en el Estado tanto con tan poco y eso es es un reconocimiento que hay que que creo que hay que darlo o sea la actual Defensoría del Vecino funciona con chauchas y palitos para los presupuestos que tiene la Intendencia de Montevideo la Junta Departamental los propios ediles lo que se le da al Defensor del Vecino en plata ¿no? en dinero para hacer sus actividades realmente es una suma que uno diría con esto prácticamente no se puede funcionar o se puede hacer algo simbólico y lo que se ha demostrado es que sí se puede por eso digo si es en cuanto a gestión si es en cuanto a aplicación de recursos con muy poco se ha hecho mucho y eso creo que hay que hay que hay que resaltarlo nosotros tenemos que una Defensoría del Vecino por un lado puede hacer informes analíticos y objetivos los tenemos los informes anuales del Defensor Vecino muestran puntos específicos que son recomendaciones para la para la Intendencia para la Junta Departamental y que en general son todos muy objetivos y yo diría que gran parte de ellos no todos pero gran parte de ellos dependen únicamente de voluntad política de la modificación el ejemplo que les puse del mecanismo de retención de los vehículos automotores que luego fue parcialmente modificado por la Junta Departamental en atención al informe del Defensor Vecino digo parcialmente porque no pudimos hacerlo del todo bien lo hicimos más o menos mejoramos un poquito pero que quedó medio camino ya me queda poco tiempo en ese caso teníamos la particularidad que pudimos mejorar algo y ya les voy a resumir tenía bastante más para decirles hay una dicotomía que se plantea Defensor de Vecinos se debe dedicar a intereses generales intereses difusos o intereses particulares yo creo que a ambos se tiene que dedicar a ambos para lo cual hay que dar recursos recursos porque lo que se ha hecho hasta ahora insisto es una patriada con muy poquitas cosas coordinación interinstitucionalidad la Defensoría ha mostrado ser un organismo que lo pueda hacer tenemos varios ejemplos concretos donde ha logrado cosas que edificios ocupados ha sido el motor que ha logrado que el Estado se coordine entre sí para desalojar edificios ocupados con muchas problemáticas eso es un logro de la Defensoría y bueno para terminar porque no me queda tiempo realmente creo que más Defensoría al vecino no hay que ser hipócritas si queremos más Defensoría al vecino hay que darle dinero porque lo que se ha hecho hasta ahora es prácticamente un milagro y yo creo que es porque hemos tenido un Defensor del vecino muy movedizo muy consustanciado con su tarea y que ha trabajado ha intentado conseguir recursos de lugares extraestados para intentar hacer más actividades pero hay que dotar también de recursos sí intereses generales sí y también temas particulares porque hay casos que por su casuística es necesario el caso a caso el Defensor del vecino puede tener el equipo puede tener la gente puede tener la capacidad para ver el caso a caso y establecer una especie de articulación entre el Estado y los ciudadanos muchas gracias gracias Martín por tu mirada le pedimos entonces al Edil Álvaro Viviano que nos dé su reflexión buenos días muchas gracias muchas gracias por la invitación y sobre todo antes que le dar algunas visiones sobre el fondo sobre la Defensoría yo quiero especialmente felicitar y especialmente valorar la instancia de diálogo y discusión sobre la institución los uruguayos tenemos padecimos muchísimos problemas pero algunos de los más notorios es sobre todo autoanalizarnos es sobre todo reflexionar y fundamentalmente evaluar aquellas instituciones que tenemos y aquellos caminos que nosotros mismos nos disponemos y yo creo que estas instancias que se están dando ahora que se dio en la Junta Departamental que se está dando acá desde la misma sociedad civil sobre la fuerza de la sociedad civil poder entrar en los distintos caminos que hemos venido recorriendo pero ¿por qué no acompasar los futuros que vendrán en este proceso que nos hemos dado creo que es muy relevante muy muy relevante muy importante porque siempre la visión de la gente la visión de la sociedad y como decía Martín esa visión despresurizada de los contenidos políticos me parece que son sumamente valiosas para darle más contenido y más valor a los desarrollos que vamos haciendo y fundamentalmente cuando en nuestra mano se está decidir y evaluar las propias instituciones que nosotros que nosotros mismos creamos yo veía sorprendido hace unos días una encuesta que es un instituto creo que fue encargada por el Ministerio del Interior un instituto colombiano sobre la participación de los uruguayos solo un 1% de los uruguayos participamos con interés en los asuntos públicos y en aquellos asuntos que en definitiva terminan impactando sobre nuestras propias vidas entonces somos una de las ciudades con un índice menor en ese aspecto por tanto cuanto más importa lo que hoy estamos haciendo cuanto más importa lo que hoy se está dando yo creo que sobre la institución el debate ha venido laudado ha venido laudándose positivamente y me parece que sobre la institución hoy no hay matices y si los hay son muy menores pero creo que el sistema político capitalino el sistema político en su conjunto en Montevideo ha admitido que la defensoría del vecino es una institucionalidad que vino para quedarse y está fuera de discusión que podrá tener más o menor autonomía que podrá tener más o menor recurso que podrá tener más o menores facultades que podrá incidir espacialmente de mejor manera en el departamento que podrá tener más equipos o menos equipos es punto y parte de la discusión creo que no está en discusión hoy si la defensoría del vecino sí o si la defensoría del vecino no ese debate estuvo laudado y ese debate está cerrado y me parece que lo que está para adelante es qué tipo de defensoría queremos o cómo mejoramos lo que tenemos que nos ha costado mucho los que participamos del no directamente porque hoy increíblemente se están dando dos cosas primero estamos debatiendo o analizando el primer ciclo de la instauración o instalación de la defensoría pero estamos a los 10 años de la creación del decreto porque fue en el 2003 donde se creó la figura en el Montevideo y se pudo luego poner en funcionamiento unos años después así que es un buen momento para poner arriba de la mesa todos estos estos aspectos y nos parece que lo que está en debate como decía es otra cosa es para dónde va cómo la fortalecemos y qué hacemos y cómo la cuidamos vamos a iniciar un proceso que no es sencillo Iván lo decía muchos de nosotros hubiéramos preferido que este bagaje de información acumulada que esta experiencia que esta institucionalidad que se ha venido ganando fuera base de relanzamiento de un futuro proceso en buena medida con la continuidad de defensor que hoy detenta la la defensoría como el caso de Fernando no fue así vamos a hacer un nuevo proceso ese nuevo proceso trae en sí mismo responsabilidades muy comprometedoras y responsabilidades muy complejas porque va asociada a dos situaciones que corren en forma simultánea uno analizar y darle forma a lo que hemos venido evaluando de la instalación de la defensoría en estos seis años pero a su vez en forma simultánea elegir o poner a rodar un proceso de selección de un nuevo defensor y ese no es un tema menor y ese no es un tema menor porque metido en un proceso semi electoral como el que el Uruguay todo empieza a desarrollar y teniendo presente que es una discusión que tiene que estar lo menos teñida posible los contenidos electorales vamos a atravesar un proceso difícil que nos va a exigir a todos suma madurez para poder llevar adelante y en que nosotros creemos sustancial y fundamental la participación de la sociedad civil para seguir para ayudar y para controlar no hay creo yo posibilidad de que el sistema político y ahí vamos creo que todos en la misma dirección pueda enfrentar este proceso de selección con autonomía con independencia de criterios con objetividad máxima si no está de alguna manera contenido y rodeado por la participación de la gente la sociedad civil y las organizaciones que de alguna manera puedan aportar y ayudar a que este proceso sea lo más puro lo más legítimo y lo más sano posible porque está en juego la defensoría por los años que vienen que es un valor muy importante y muy enredado pero está en juego lo que se hizo más allá de las visiones que haya está en juego lo que se hizo y nosotros creemos que lo que se hizo es mucho y muy importante y vuelvo a insistir lo de Silvan creo que Fernando tuvo mucho mucho que ver en ese proceso en estos en estos seis años yo tengo una mirada quizás un tanto parcializada porque insisto estuve muy cerca en el proceso del 2003 fui parte del equipo que en el proceso pasado dio forma e empezó la convocatoria para la primera selección y estuve en este proceso que viene terminando por lo menos en la primera parte de evaluación y la que comienza y creo que es hora de ser claros en ese sentido poner aspectos puntuales a discutir insisto deslindar definitivamente la decisión sobre la defensoría está dada hoy en Montevideo no habrá más discusión de defensoría sí defensoría lo que nosotros creemos que tenemos que poner arriba de la mesa es ahora valores y contenido es decir más o menor autonomía es un tema y lo decía Martín recién relevante e importante en este eje y en ese vértice que es la defensoría entre en el gobierno departamental entre sus dos patas el ejecutivo y el legislativo como se inserta qué autonomía tiene para actuar qué autonomía presupuestal tiene para poder ejercer la protección de los derechos vulnerados como está previsto en su reglamento cómo el gobierno coordina y le da seguimiento a las políticas que desde ahí se gestionan y se trabajan hoy no existe nosotros mencionábamos recientemente en el informe que suministramos a la junta departamental en nombre del partido nacional sobre este proceso lo relevante de los seguimientos para poder actuar en forma inmediata y entre ellos mencionábamos la comisión de seguimiento del órgano carcelario en el gobierno nacional en el parlamento que le ha dado un resultado muy potente en la medida que les ha ido conociendo primero qué está haciendo y segundo actuar rápidamente para mediante actos legislativos ejecutivos corregir políticas en forma inmediata regular las recomendaciones otro campo a atacar está previsto en su regulación reglamentaria que pueda efectuar recomendaciones al ejecutivo tenemos que analizar el impacto y la validez jurídica que tiene esas recomendaciones al ejecutivo qué impacto tiene más defensorías o sub defensorías descentralizadas en el departamento otro tema que nos parece tenemos que abordar regular los órganos asesores un tema que no hemos propuesto y también nos parece interesante y sobre todo en lo sustantivo creo que es en esta etapa seguir insistiendo en la profundización de ese perfil propio de la promoción de derechos de los resguardos de derechos y de la protección de la ciudadanía en defensa de los hechos y acciones del Estado como decía Martín para cumplir con el tiempo y antes que me diga algo el coordinador yo saludo esta instancia me parece que además de acompañar da contenido lo saludo también en el otro sentido en el que les decía recién en la de uruguayos preocupados por sus propias instituciones preocupados por defenderla o por criticarla pero preocupados en definitiva en estar participar y ser parte del camino que estas mismas se van gestando gracias gracias Álvaro cerramos entonces el panel de la mirada política con los comentarios de Rosana Paredes y la del Frente Amplio que ha estado muy involucrada en todo este tema bueno buenos días a todos en primer lugar nos gusta agradecer principalmente a decir la posibilidad de realización de este encuentro de este espacio de reflexión a decir que a través de la cooperación internacional tiene una fuerte presencia interinstitucional en Uruguay en Montevideo y en todo el país hay varios actividades y programas que se vienen desarrollando con esta cooperación que ha dado excelentes resultados para nuestro país y en estos tiempos y en particular a las dos instituciones de la sociedad civil convocantes a Anón Uruguay y a Montevideo como vamos por invitarnos a participar y exponer humildes apreciaciones con algunas cosas de las que han presentado o expuesto mis compañeros en esta mesa en el día de hoy estoy de acuerdo en la mayoría y especialmente en lo que manifestara para no reiterarlo el Edil Martín Bueno en lo que tiene que ver con su experiencia en la cotidianidad del efectivo ejercicio de los derechos mínimos ciudadanos por las personas en la cotidianidad que tal vez eso de convulgar en el mismo ejercicio en el mismo trabajo no permite aquilatar con mayor precisión y en el campo mismo estas consideraciones que no son exclusivas de nuestra sociedad ni de Uruguay ni mucho menos hechas esas consideraciones la creación de la figura de la institución Defensoría del Vecino que si bien tuvo su expresión en las fechas que se señalaba en el Montevideo su discusión y su idea de ponerla puesta ha nacido con bastante tiempo atrás ya desde el año que yo me saqué los apuntes ya desde el año 1995 pero antes de hacer esas acotaciones yo quiero permitirme también saludar al sistema político el Montevideo porque más allá de los chisporroteos o algunas declaraciones furtivas que son propias del juego político legítimo y necesario en una sociedad democrática las diferentes posibilidades de expresión política e ideológicas digamos que el Montevideo el sistema político se dio con total facilidad y sin muchos empujones dar a luz esta institución en el departamento porque ya lo que hacíamos referencia recién desde el año 1995 en aquel entonces el Intendente Arana había remitido a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de creación de esta figura que no prosperó en aquel periodo y luego 5 años después en el año 2002 una iniciativa de un edil del Partido Colorado que fue César García Costa también presenta otro proyecto con el mismo interés y bajo un parecido formato desde el punto de vista normativo en la Junta Departamental que tampoco prosperó y el 3 de abril al año siguiente el 3 de abril del año 2001 es que se coadyuvan las voluntades del Partido Nacional y del Frente Amplio para repitir un nuevo proyecto a la Junta Departamental estando también en ejercicio el Intendente Mariano Arana en el año 2003 la Junta Departamental realiza una sesión extraordinaria para discutir exclusivamente sobre la posibilidad de creación de esta figura del Defensor del Vecino y ese mismo año a mediados de año el Partido Nacional insiste frente al Intendente Mariano Arana y con quien era entonces el presidente del encuentro Progresista Frente Amplio su denominación en el año 2003 el doctor Tabaré Vázquez solicitan que por escrito ratifiquen su voluntad de creación del instituto cosa que así sucede en forma positiva y ese mismo año en el 2003 es que se aprueba y estamos fíjense en el año 2003 estamos hablando de propuestas que ya se empezaron a conversar en el año o por lo menos a poner en el debate público o en el debate político en el año 95 y en el año 2003 en diciembre el 18 de diciembre se aprueba la creación de la Defensoría del Vecino de Montevideo votando afirmativamente para ello 21 ediles en 25 presentes que había en ese entonces un decreto que fue el 30.592 que obviamente no vamos a a explayarnos sobre eso porque partimos de que más o menos tenemos conocimiento de en qué consiste el decreto luego se aprobaron dos decretos modificativos referidos a especialmente al artículo 6 que es el que establece toda la batería de procedimientos para seleccionar o elegir al titular de la Defensoría del Vecino pero recién es en el año 2006 tres años después en octubre que una comisión especial creada al amparador del decreto para este proceso de selección trajo a sala al plenario de la Junta Departamental dos nombres a los ciudadanos Martín de Rodríguez la Beta y a Fernando Rodríguez votando en esa oportunidad cuatro ediles por la primera y 24 por Fernando y tres ediles no votaron por ninguno de los dos estando presentes cosa que a mí me parece que fue incorrecto porque no se pueden haber abstenciones se vota afirmativamente o no pero eso fue lo que sucedió y esa es la historia entonces por eso ratifico y reivindico al sistema político el Montevideo que lentamente lentamente pero sin estridencias se fue dando con comodidad todas las instancias para que se debata sobre este tema y es cierto que su concreción efectiva se produjo a través de un acuerdo político entre los dos partidos que señalamos en función de que también el partido de gobierno en ese entonces el Frente Amplio necesitaba el concurso de votos de otros partidos políticos para obtener un empréstito internacional que pudiera poner en marcha todos los programas de saneamiento en Montevideo que a la postre nos convierten ahora en la capital de Latinoamérica con más cobertura de saneamiento en el departamento eso que fue bueno para Montevideo también de alguna manera me atrevo a decir que atentó en el 2003 y después en la discusión parlamentaria departamental en el 2006 con el debate específico de lo que fue la figura en sí del defensor del vecino o del instituto de defensoría del vecino porque en oportunidad tener que participar en esta comisión especial que abordar estos temas el año pasado y este año nos tuvimos que remitir a cuáles fueron los debates parlamentarios en aquel entonces y las versiones tanquiláficas indicaban que se hacía mucha mención a esa cuestión de como bueno cuál era la paternidad o por qué surgió o en función de qué y esos otros acuerdos políticos quedaron digamos a mi modesto entender en un plano más privilegiado que la verdadera discusión sobre el instituto de defensor del vecino por eso creo que después de cumplido la primera experiencia de 6 años este debate nos coloca en un lugar de privilegio para efectivamente recomenzar repotenciar la aplicabilidad del instituto y su inserción en el departamento y en los ciudadanos y ciudadanas del departamento creo que estamos en un momento inmejorable y también por eso el sistema político montevideano no pasó mecánicamente ya a la constitución de una comisión para desatar la batería de selección y eventualmente votar una prórroga a la actual titular sino que se tomó también sus tiempos a propuesta de un partido político en este caso del partido nacional pero que los demás partidos lo tuvieron a bien se tomó también su tiempo para conformar una comisión especial justamente para esto que estamos haciendo hoy para debatir para analizar para profundizar en esta primera experiencia de Montevideo si de verdad realmente entendíamos que su presencia había que jerarquizarla había que reconocerla había que potenciarla tomarse ese tiempo para discutir y analizar creo que también habla bien de esa madurez política aunque a veces pueda parecer que no es así no voy terminando pero bueno voy a terminar ustedes saben que ahora está creada recién el jueves pasado una nueva comisión de nueve miembros de los tres partidos políticos que tienen representación en el departamento que justamente tienen los cometidos que están implícitos en el decreto actual que es toda la batería de selección pero que también se le ha encomendado recomendar al cuerpo eventuales cambios normativos al actual al actual decreto y sus modificativos que esto se podrá alcanzar o no es independiente es independiente si hay consenso en cambios normativos que pueden ser simplemente de aspectos terminológicos adecuados porque está desfasado en el tiempo allí se habla de instituciones que ya no existen en el en Montevideo no se mencionan otras que sí existen y hay cambios terminológicos pueden ser esas las modificaciones pueden ser otras más de fondo que en lo particular el frente amplio en que esto no fue bien entendido o por lo menos su réplica mediática no fue tal cual se expuso en el plenario algunos cambios que tienen que que pueden ser con los cometidos específicos o el valor que se le dé a las recomendaciones o al accionar del defensor del vecino o a la propia defensoría en el caso particular del frente amplio que se que se hizo un juego de palabras con que era contribuir al mejor ejercicio de los derechos humanos en el departamento nosotros proponemos cambiar esa esa terminología y hacerlo más efectivo no solamente contribuir el defensor del vecino no debe solo contribuir sino efectivamente buscar los mecanismos para que sus recomendaciones si bien no tengan no tienen un carácter vinculante pero si dotarlo de mayor carácter imperativo frente a la administración o a los organismos del gobierno departamental que le esté encargado de controlar o supervisar entonces por eso nuestra diferencia con el término contribuir lo consideramos que es poco por decirlo de una manera simple para la importancia que tiene este instituto en Montevideo y en las sociedades democráticas podría decir muchas cosas más pero justo está sentado acá al lado mío porque si estaba allá podía ser que no lo oigo pero no puedo hacerlo eso así que con mucho gusto seguiremos conversando cuando ustedes lo dispongan vamos a continuar con la actividad de la mañana de hoy en este momento lo que vamos a hacer es conversar con académicos y con la sociedad civil sobre este tan importante tema después de haber escuchado la visión política que nos deja bastante más tranquilos considerando que todos consideran justamente que el defensor del vecino llegó para quedarse con lo cual a partir de ahí vamos a tener la opinión ahora de académicos y de la sociedad civil en ese sentido primero que nada y antes de arrancar con el panel lo que les quiero recordar es que está circulando la declaración de principios que leyó el doctor Gossi hace un ratito para todos aquellos que quieran adherirse a esta les agradecemos que las firmen los chicos la tienen así que se las pueden pedir y firmar vamos a empezar con este panel compartiendo los conceptos de la doctora Mariela Zahetone Montero a quien agradecemos muy especialmente su participación ya que le avisamos de última hora y ella aceptó gustosamente como la caracteriza es una persona muy generosa en sus conocimientos así que ciertamente Mariela muchas gracias por acompañar les cuento que la doctora Zahetone es docente de Derecho Público II en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República también es docente de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y es la coordinadora general del programa interuniversitario de Derechos Humanos de la UJAL por lo tanto Mariela es una persona bien entendida en estos temas así que te damos la palabra y muchas gracias gracias a ustedes por la invitación para mí es un gusto poder estar hoy compartiendo esta instancia de intercambio tan interesante entre el mundo político el mundo académico y la sociedad civil me parece que eso está muy bien que nos escuchemos de un ámbito al otro para poder construir mejor los conceptos básicos en nuestro país yo en primer lugar lo que quiero destacar es que la institución defensor del vecino es una institución bien importante por dos razones primero porque evidentemente es una institución que va a promover y a proteger los derechos humanos de las personas en el departamento pero además y esto es muy importante porque es una institución que tiene que velar por la legalidad y equidad de la administración pública y si bien acá se habló del Estado de Derecho y todos tenemos claro que el Estado de Derecho es el Estado sometido al bloque de constitucionalidad constitución ley tratados etcétera no es menos cierto que la cara visible de un Estado de Derecho es su administración pública sea a nivel nacional o departamental es con ese funcionario con el que la persona humana entra en contacto todos los días de su vida no es la función jurisdiccional la más cuantitativamente más grande sino es la función administrativa una persona puede vivir X años y nunca cruzarse con el Poder Judicial pero no puede vivir sin cruzarse con la administración pública ya sea a nivel departamental o a nivel nacional por lo tanto la función administrativa es muy importante y tan importante como el concepto de Estado de Derecho es el concepto de una buena administración pública que ahora vamos a ver esta institución además tiene algo específico es una institución de protección de promoción a nivel departamental que está establecida en una persona jurídica que es el gobierno departamental en la descentralización territorial de nuestro país y esto tiene una característica diferente de la descentralización funcional la descentralización territorial en Uruguay que se estableció en la constitución del 18 porque en la constitución de 1830 no la preveía es bien importante porque el gobierno departamental es una él por sí mismo es una institución jurídico-política basada en la vecindad es la primer institución estatal en cercanía con el ciudadano mucho más que el Estado Nacional por lo tanto todas las instituciones que se creen a nivel departamental cumplen una función muy importante yo diría cotidianamente ¿no? entonces ustedes ya saben las características que tiene la Defensoría del Vecino porque es una institución muy similar a la del Ombudsman ¿verdad? es una institución con autonomía técnica es una institución que no puede ordenar es una institución que no puede modificar un acto administrativo que basa todo su poder en la influencia en las sugerencias en las recomendaciones pero con estos procedimientos igual contribuye a lo que Cañoni llamaba el sistema de control que la Constitución atribuye a la Junta Departamental es una institución que coadyuva en la función de control tan importante como órgano no solo legislativo sino de control del gobierno departamental especialmente de las funciones del ejecutivo departamental por lo tanto hay una relación directa entre el artículo 273 de la Constitución y los artículos 346 15 19 y 20 del decreto 30.592 que hacen que haya esa relación específica y de cercanía entre la institución defensor del vecino y además la Junta Departamental decíamos cuál es el ámbito material ustedes ya lo saben promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento el correcto cumplimiento de los servicios departamentales y más transparencia en la gestión departamental dijimos además cuáles son las funciones que lo caracterizan en el sentido de cómo desarrolla su actividad recomienda no ordena sugiere solicita informes ¿verdad? atiende a la persona al ciudadano en definitiva y tiene iniciativas pero además tiene dos herramientas que la defensoría del vecino podría utilizar ha utilizado y podría utilizar en forma mayor para defender el tema de los derechos humanos el artículo 30 de la constitución realmente no ¿verdad? no es práctico ¿por qué? porque el derecho de petición consagrado en la constitución no tiene una obligación de respuesta directa en un plazo por parte de la autoridad que defienda al poder público pero el artículo 42 del código general del proceso si es un artículo esencial el artículo 42 del código general del proceso es el que le permite iniciar acciones para defender derechos colectivos ustedes saben que este artículo que en nuestro país no se usa no se utiliza lamentablemente no se utiliza por la fiscalía no se utiliza por las asociaciones de consumidores no se utiliza para defender derechos de tercera generación como pueden ser el medio ambiente o los derechos de los consumidores es realmente una herramienta que se utilizara para defender nuestro patrimonio cultural nuestro patrimonio histórico medio ambiente etcétera sería realmente efectivo entonces la existencia del artículo 42 en el parquet competencial del defensor del vecino realmente es importante los principios de actuación ustedes los conocen de influencia de inquisición informalismo de inmediación etcétera ahora bien este es como una descripción de lo que es la institución que todos ustedes conocen cuál es la relevancia que tiene esta institución en un estado de derecho y concretamente en los gobiernos departamentales desde una mirada de derechos humanos no hay duda de que es una institución muy importante porque opera de puente entre las autoridades que tienen el poder público de gestión y los requerimientos de los ciudadanos y en ese sentido cumple una función de control de promoción que coadyuva a tener una administración pública eficiente transparente que respete los derechos de las personas en definitiva una buena administración tener una buena administración pública es un derecho humano y lo voy a repetir una segunda vez porque en Uruguay esto no se dice todas las constituciones modernas lo consagran como derecho humano y tenemos un código europeo de buena administración el ciudadano la persona humana tiene derecho a tener una buena administración pública si él tiene derecho es porque las autoridades públicas están obligadas a desarrollar su gestión con eficiencia transparencia y protección de los derechos de la persona humana entonces cuando nosotros decimos qué es una buena administración yo ahí una buena administración es la que elige eficazmente los instrumentos para llegar a un determinado fin para la que no establece trámites inútiles la que es respetuosa del tiempo del ciudadano la que actúa con transparencia y probidad el derecho a la buena administración se compatibiliza es como la otra cara cuando nosotros afirmamos la existencia del estado de derecho estamos todos de acuerdo que tenemos un estado de derecho ahora cuál es la cara visible del estado de derecho la cara visible es la administración pública ahora cómo siente el ciudadano esa administración pública la siente cercana o distante siente que cree en el sistema político y en el sistema de organización de su estado o está defraudado eso que puede no parecer importante es muy importante porque hace la salud del sistema democrático la democracia es una conquista que no se cuida sola la tenemos hoy ayer hablaba la gente de la OEA y decía la primavera democrática de América Latina sí es cierto pero la democracia no se cuida a sí misma sola tiene que haber un estado de derecho y una administración pública absolutamente consciente de que tiene que cuidar el sistema democrático y también tienen que los poderes públicos ser receptivos de las demandas de la gente que obviamente que tiene el derecho a la participación como todos sabemos que está reconocido en la declaración universal en el artículo 21 en la declaración americana en el 20 en la convención americana en el artículo 23 qué es el derecho a la participación hoy se decía Uruguay tiene un 1% de participación de la ciudadanía en asuntos públicos ¿por qué tenemos el 1%? tenemos el 1% y vamos a seguir teniendo el 1% si no modificamos determinados paradigmas no podemos pretender que la ciudadanía participe si nuestra educación no les enseña una línea de acción de derechos humanos y esto se hace a través de la educación de derechos humanos en el ámbito formal y no formal para que sea consciente de que tiene un derecho y lo pueda ejercer si alguien no sabe que tiene un derecho nunca lo va a ejercer ni lo va a pelear vamos a seguir en este status quo que es bastante lamentable ¿verdad? pero que solo se puede modificar a través de la educación y de la información la ciudadanía tiene que saber que existen instituciones a las cuales puede referirse con las cuales puede vincularse y eso es lo que ha hecho esta institución hasta ahora y que desearíamos que siguiera haciéndolo porque evidentemente que los canales entre el poder público y la sociedad están un tanto disociados no solo en nuestro estado de derecho en general esa es la problemática del estado de derecho contemporáneo y si no basta ver lo que está sucediendo en otros estados ¿verdad? ¿qué hace la ciudadanía? hoy tiene las posibilidades tecnológicas informáticas de organizarse por internet totalmente al margen de los sistemas de partidos políticos totalmente al margen del estado así ha pasado ¿verdad? tenemos tres ejemplos que habitualmente nosotros manejamos de participación política directa de la ciudadanía salteándose los partidos políticos que son habitualmente los canales que recepcionan las demandas o los órganos del estado uno de ellos es el movimiento de 15M en España otro es el movimiento que hubo en México y el último ejemplo es el de los países árabes ¿verdad? donde la propia sociedad voltea un sistema político por fuera del esquema de los partidos políticos entonces en este sentido para mí es importante ser un tanto receptivo de que los partidos políticos las instituciones que se crean dentro del estado tienen cometidos muy claros que tienen que cumplir con responsabilidad y eso no es discrecional eso es obligatorio es preceptivo y que no se haga así lo que está en juego no es una mala gestión solamente lo que está en juego y lo que se está arriesgando es la sostenibilidad del sistema democrático eso es muy preocupante es sumamente preocupante ¿verdad? por eso está muy bueno que haya este tipo de órganos que son en cierta medida atípicos porque no dictan actos administrativos porque no pueden ordenar porque no son imperativos pero que tienen otros mecanismos por su influencia por su sugestión de incidir de mover de pinchar diríamos ¿verdad? a los a los órganos que están en el momento utilizando el poder público para que lo hagan correctamente acá se habló mucho de derechos humanos ahora yo les voy a decir algo los derechos humanos para realizarse necesitan una administración pública buena o una buena administración pública como necesita el pez el agua es imposible que hablemos de promover derechos humanos si tenemos una administración pública que actúa mal que actúa tarde o que no actúa nunca que es una administración pública no compatible con el concepto y el rol de Estado Social de Derecho entonces eso me parece muy importante yo les decía hoy que la la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 en el artículo 41 consagra específicamente el derecho humano a la buena administración pública la Carta Democrática Americana en el 2001 instrumento del sistema americano del cual formamos parte establece la importancia de la democracia participativa la Carta Iberoamericana de Participación del año 2009 también enfatiza la participación ciudadana en la gestión pública como colaborando puede ser o controlando o exigiendo rendición de cuentas pero necesariamente la complejidad de los problemas hoy hacen que el Estado solo no los pueda resolver la sociedad sola tampoco y entonces tienen que necesariamente interactuar y escucharse pero tienen que escucharse ambos porque si no se escuchan ahí se produce un gran problema desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema democrático y del Estado de Derecho entonces la participación que se aspira a tener en un Estado como el nuestro evidentemente tendría que ser mayor pero la participación es un proceso sociopolítico y entonces implica interrelación de distintos actores políticos y sociales en un contexto de distintos ámbitos territoriales como puede ser el Estado Nacional y el Departamental o el ámbito municipal y eso implica que hay que reflexionar sobre este proceso de participación las personas no se van a acercar a participar no van a cambiar su actitud ¿verdad? si no se empieza a crear conciencia de que hay un derecho a participar es bueno que se participe porque en definitiva lo que se resuelva va a incidir directamente en la vida cotidiana de todos nosotros o dicho de otra manera lo público no nos puede ser ajeno los asuntos públicos no nos pueden ser ajenos a ningún ciudadano porque lo que se resuelva impacta directamente en la vida nuestra y de nuestros hijos entonces necesariamente necesitamos actuar responsablemente como ciudadanos pero eso solo se logra no mágicamente sino con una formación ¿verdad? y un énfasis que se tiene que dar en todos los ámbitos de que eso es así por lo tanto y para no pasarme de la hora simplemente quiero dejarles esta idea la institución de defensoría del vecino es desde el punto de vista jurídico una garantía una garantía en sentido técnico y jurídico no solo para tutelar derechos que esto es muy importante de las personas no solo para tutelar derechos sino para exigir el cumplimiento de los deberes respectivos de los órganos estatales lo cual también es sumamente importante porque ahí está la realización efectiva de una administración pública acorde al modelo de estado de derecho que tenemos que le da vida al estado de derecho la definición de estado de derecho todos la sabemos sabemos el principio de separación de poderes y el sometimiento a la legalidad ahora en la vida real en la vida de todos los días de las personas a esa definición hay que darle contenido y contenido en la realidad fáctico y eso es una tarea muy complicada y esta institución ha ayudado y sin duda ayuda a tender esos puentes para empujar un buen funcionamiento de la administración así que que por otro lado es el sentido de la administración pública porque la administración pública está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la administración igual que el estado el estado se entiende como institución que persigue el interés general y el bien común pero es una persona jurídica es la única persona jurídica que entre sus objetivos tiene lograr el interés general o el bien común y estar al servicio de la persona humana es una institución servicial por definición lo mismo que la administración entonces solo hace falta llevar a la realidad que haya una mayor vigencia efectiva de los derechos consagrados en la constitución en las normas y en esta en esta tarea sin duda la institución de la Defensoría del Vecino ha colaborado mucho ha incidido en un cambio de yo creo de pensamiento pero también el sistema político la tiene que apoyar y la tiene que proteger porque si no se le dan recursos y no se le dan medios no puede cumplir todo lo que podría hacer con recursos es decir que ahí hay un discurso que no quiero ser muy dura pero me parece que es un discurso un tanto perverso del sistema político cuando afirma que la institución del vecino es una institución básica en la protección de los derechos humanos pero que le ha dado poquísimos recursos bueno tiene que haber un discurso coherente si es bueno para la administración y para la protección de derechos tiene que tener recursos para poder funcionar en forma mucho más cómoda más amplia porque ya demostró que lo hace muy bien muchas gracias muchas gracias Mariela y te vamos a dispensar sabemos que tenés clase así que muchas gracias de verdad por haber hecho este tiempo para compartir con nosotros tus conocimientos vamos a seguir ahora con el doctor Roberto Gossi él es abogado y escribano desde el año 2007 es director ejecutivo y presidente de la asociación ciudadana por los derechos civiles encargada de gestionar programas de transparencia y buen gobierno ha participado en calidad de expositor en múltiples congresos nacionales e internacionales referidos a la materia de su especialización transparencia participación ciudadana y buen gobierno y desde el año 2011 es el coordinador general de la red uruguaya de ciudades justas democráticas y sustentables Roberto muchas gracias muy buenos días y gracias por compartir esta invitación que de la sociedad civil hemos realizado junto con Anón y desde Montevideo como vamos por creer que esto es un tema de fundamental importancia esto que estoy diciendo no es nada nuevo ya se ha dicho hasta ahora y es una feliz coincidencia sistema político academia sociedad civil coincidimos en que la defensoría del vecino es una institución útil e importante para la democracia y por qué la sociedad civil tiene especial interés en esta institución porque tenemos que tener un énfasis muy especial en el fortalecimiento y en la profundización de este proceso que se ha iniciado con la defensoría del vecino porque como decía Baclar Havel un gran luchador por la democracia el elemento fundamental y más legítimo de la democracia es la sociedad civil aunque el totalitarismo pueda coexistir con la empresa privada jamás podrá coexistir con auténtica sociedad civil la sociedad civil es la que tiene que hacerse cargo de la defensa de los valores y de los derechos que la constitución y las normas legales ponen a su servicio el estado de derecho no es una construcción de un día para el otro como se decía aquí sino que es una construcción colectiva que lleva paso a paso el compromiso de todos desde Montevideo como vamos hemos trabajado en este proceso y hemos contado no solamente con el apoyo sino con la integración plena de la defensoría del vecino en este proceso de ciudad la defensoría del vecino es un puente o sea no es que lo ha sido ni lo va a ser ya lo es es un puente entre la sociedad civil y el sistema institucional el sistema institucional que hoy por hoy está en una etapa diferente ya se ha cerrado felizmente una etapa se ha cerrado con gran logro esta primera etapa fundacional y estamos ya mirando una nueva etapa una nueva etapa donde ya no es exclusivamente resorte de la política resorte de lo partidario sino que donde necesariamente la sociedad civil tiene que crear el ámbito para que a nivel de los legisladores departamentales a nivel de la sociedad toda podamos compartir y podamos intercambiar opiniones yo creo que acá hay un gran un amplio campo para la participación y para poder ver entre todos qué es lo que queremos para esta segunda etapa de la Defensoría del Vecino de Montevideo yo creo que es muy importante su papel en la promoción de los derechos humanos como ya se ha visto y ya se dijo acá es también fundamental su papel desde el punto de vista procesal como defensor de estos derechos difusos o de los derechos colectivos que están establecidos como recién decía la doctora Zayetone en el artículo 42 del CGP pero también es importante que dentro de la nueva normativa que el país se ha dado en los últimos años tenga un papel protagónico la Defensoría del Vecino y estoy hablando del derecho de acceso a la información pública estamos hablando de los otros derechos de tercera y cuarta generación que se han ido incorporando y este derecho todo aún difuso de que recién también hablaba la doctora Zayetone que es el derecho al buen gobierno cuando queremos un buen gobierno una buena administración no solamente están las normas sino están las promesas cuando los líderes los dirigentes políticos hacen determinado compromiso con la ciudadanía y la ciudadanía vota en base a ese compromiso allí hay un contrato yo le pido mi voto para hacer esto si no lo hago no estoy cumpliendo con mi parte el contrato las ciudades latinoamericanas se han dado paulatinamente a partir de San Pablo lo que se llama los planes de meta los planes de meta permiten que las autoridades electas sean intendentes o alcaldes las que tienen responsabilidades ejecutivas fijen a partir de los 120 días de su toma de posesión un plan de metas por el cual deben ajustar su gestión que puede ser modificado por razones diferentes perfecto pero tienen que cumplir lo fundamental que es lo que le prometieron a la ciudadanía y eso es parte de este proceso de acrecentamiento de los derechos colectivos tenemos derecho a qué esperar qué esperar de quién votamos cómo esas promesas pueden ser cumplidas y en qué porcentaje y para eso también es necesario que haya una institución un ombudsman un defensor del vecino como se le quiera llamar en otros lugares se ha dado paso a lo que son las defensorías ciudadanas por ejemplo en Chile o sea la figura del ombudsman no necesariamente tiene que estar centrada en una sola persona puede ser un consejo puede ser pero en definitiva la institucionalidad es la misma hay una institución que está reconocida por el ordenamiento jurídico y que se va a encargar de que se cumpla aquello que el ciudadano tiene derecho a exigir y el ciudadano tiene a su vez la contrapartida de respaldar esa institución y ver en él un defensor de su causa un defensor de los intereses públicos como recién se decía también los de república es cosa de todos res pública es cosa de todos entonces si no participamos todos es menos república es menos cosa pública y allí yo creo que la sociedad civil tiene un gran rol un rol que estamos yo le podría decir que inaugurando casi si bien la sociedad civil siempre estuvo cercana hasta ahora no había tenido un rol protagónico en lo que es justamente la defensa de instituciones o sea llegó el momento de que la sociedad civil pueda embanderarse detrás de grandes instituciones que hacen la democracia y defenderlas porque en esto va la vida de la república va la vida de la democracia si no fortalecemos cada día la institucionalidad estamos condenados a ir perdiendo calidad democrática estamos condenados a perder calidad institucional hay ejemplos hay muchísimos a donde queramos mirar los costados en nuestra latinoamérica para mantener el mismo nivel o superar nuestro nivel de participación de democracia la calidad de vida democrática tenemos que empezar por la ciudad la ciudad es nuestro ámbito primero de convivencia y allí tenemos instituciones que defender están las instituciones que son las que surgen de la constitución las que surgen del ordenamiento jurídico las autoridades electas y también están estas instituciones como la defensoría del vecino que hacen a que esa calidad se vaya aumentando en las pequeñas cosas o sea las causas que muchas veces no llegan al sistema judicial como se decía también acá pero para eso tenemos que crear un método tenemos que ser eficientes ¿cómo participamos? y la propuesta es esta y la propuesta va dirigida a los sectores políticos de la sociedad civil estamos ya hablando sobre estos temas es constituir y proponer una mesa de diálogo donde podamos hacer un seguimiento de todos estos temas reconociendo que este es un tema que se tiene que regular en los ámbitos políticos que correspondan pero que también la sociedad civil puede y debe participar debe involucrarse ¿para qué? para después sostener estos procesos pues estos procesos deben ser sostenidos desde la ciudadanía solamente desde un ámbito abstracto de legislación no es mucho lo que se puede hacer la legislación solamente en el papel no llega no llega a penetrar las conciencias del ciudadano y esto es lo que tenemos que lograr la defensoría del vecino como decíamos es una institución que representa a la sociedad civil y que también representa la institucionalidad democrática afianzarla supone afianzar la convivencia democrática en este caso en la ciudad en el departamento de Montevideo y a medida que esos espacios se van logrando y se van colmando se está avanzando mucho en que la institucionalidad del país se vaya superando estamos hoy frente a una nueva institución como es la de la Secretaría del Pueblo bueno esta entidad que estamos hoy de la cual estamos refiriendo hoy ha sido la pionera ha sido la que ha abierto puertas la que ha abierto el camino sobre esta institucionalidad vamos a construir los sucesivos pasos vamos a ampliar el círculo que tiene que ver con la protección de derechos con la protección de la ciudadanía en sí pero para eso tenemos que tomar esta experiencia que ha sido positiva que ha sido buena en eso somos todos contestes y construir que lo que falta y que es lo que falta es mayor participación de la sociedad en ámbitos que pueden ser legislados como por ejemplo los consejos ya se han hecho en forma informal la defensoría actualmente ha tenido un consejo asesor la defensoría ha participado en estos movimientos ha participado de su fundación hemos tenido como vamos ha tenido una actitud abierta hacia la gente porque cada vez que le hemos necesitado que vengan a capacitar ciudadanos han estado el equipo de estado pero tenemos que darle institucionalidad a todo ese movimiento y yo creo que allí hay un gran proyecto para hacer en conjunto más allá de los partidos más allá de las corrientes más allá de las opiniones yo creo que todos tenemos que estar y de hecho estamos con testes en profundizar los procesos de democracia participativa en esto estamos todos y en reconocer ese nuevo rol que tiene la sociedad civil ya el devenir del tiempo y de la de la evolución de los institutos sociales ha determinado que los partidos políticos ya no sean hoy el exclusivo representante de la sociedad civil a nivel político hay otros actores y si estos actores no se institucionalizan el riesgo es este que decía la doctora recién hay redes sociales que van a ser las veces de y no se saben para dónde o sea vamos a tratar de adelantarnos esos procesos vamos a tratar de regularlos y estamos en las mejores condiciones somos un país que tenemos una larga tradición y una cultura cívica muy importante como para poderlo hacer y prevenir esos fenómenos pero tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que conversar tenemos que hacer una mesa tenemos que dialogar con los representantes electos tenemos que buscar que la sociedad civil se integre que haya una articulación básica en todo este tipo de cosas yo creo que estamos en posibilidades de hacerlo y esta es una excelente oportunidad de lograrlo esta segunda etapa de la Defensoría del Vecino de Montevideo nos abre la oportunidad para participar para opinar y también para construir construir nuevos institutos construir una democracia que sea más sólida que la que tenemos hoy que esté en lo posible más allá de los avatares que están sucediendo en el continente o sea esa nuestra fortaleza es esa nuestra fortaleza es ser abiertos transparentes participativos y cada vez más democráticos todo lo demás se construye sobre esas bases entonces un poco la invitación es primero adherirse apoyar esta denumeración de principios que hemos hecho a través de esa hoja que están circulando invitarlos a participar en sucesivas reuniones la idea es seguir participando esto recién comienza este proceso recién comienza invitar a los actores de la Junta Departamental con quienes hemos tenido excelente repercusión y la prueba de ello es que hoy están acá representantes de los cuatro partidos políticos no solamente los que tienen representación en la Junta sino también de los cuatro que tienen representación parlamentaria y incorporar ya institucional una mesa de diálogo un acuerdo sobre qué temas cómo podemos incrementar esto y yo adelanto un paso más les ofrecería de la sociedad civil la posibilidad de hacer un relevamiento de la población una pequeña encuesta de la población sobre qué quiere la población de Montevideo sobre este instituto nosotros de Montevideo cómo vamos y de la ruta uruguaya hacemos cada tanto un relevamiento de opinión cómo vamos justamente cuál es la percepción de la ciudadanía yo diría que tendríamos que incluir también qué opina la población de Montevideo sobre la defensoría y qué papel le correspondería entonces yo creo que ese es un proceso que tenemos que hacerlo en conjunto para que sirva para que sea duradero para que sea algo que pueda ser unas bases de construcción soria un poco es esa la invitación un poco es ese el motivo de esta convocatoria y me gustaría bueno después escuchar preguntas comentarios y poder hablar e intercambiar alguna de las ideas en principio dejar este mensaje que es una tarea de todos que nadie puede estar ausente de esto y que de la sociedad civil estamos abiertos dispuestos para empezar a trabajar muchas gracias bueno buenos días a todos y un agradecimiento por haberme invitado en primer lugar yo quiero saludar y felicitar a Fernando lo conozco hace mucho tiempo cuando yo dejé la presidencia de Anón Fernando pasó a la presidencia es decir que tenemos una vida de sociedad civil y ese tema nos interesa mucho pero yo lo primero y que no tiene que ver con el tema quiero felicitarlo a Fernando por la tarea que ha hecho porque esta tarea es una tarea en un mundo absolutamente árido que nadie sabía lo que quería hacer lo que quería decir por lo tanto que fue realmente un camino en la nada y se logró muchísimo muchísimo todos sabemos lo que hizo todo lo que puedo hacer bueno me entristece realmente que no pueda tener los próximos tres años pero no es nada Fernando va a seguir adelante y la institución también quiero además hacer algo que me pidió Mariana González la presidenta de la institución nacional que no se pudo quedar que realmente ella tiene algo personal ellos toda la institución tiene algo personal que agradecerle a Fernando porque Fernando los ayudó mucho a ellos los nombraron los tiraron en una habitación del parlamento que les prestaron dos partidos y no estarían en una escalera y eso también le pasó a Fernando entonces Fernando ya conoce algunas trampas que esas se las enseñó por lo tanto quería agradecer eso no pudo lo hago yo en nombre de ella yo en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho acá me parece bueno quedé muy tranquila en que no hay ninguna duda que a nadie se le va a ocurrir eliminar el defensor del vecino de Montevideo entiendo creo que todos estamos convencidos que el decreto del año 2003 fue un buen decreto pero que tiene deficiencias que conocemos por que vamos conociendo en el desarrollo de la función como puede ser el problema de presupuestos de autonomía el nombre que el defensor del vecino ya se lo cambió totalmente por su parte y otra serie de pequeños temas o grandes temas pero que sería muy fácil de solucionar y que me me quedé contenta porque sentí que la edila del Frente Amplio dijo que había posibilidades y algunos creo que otros también de los ediles que hablaron que había posibilidades en este momento que se va a buscar el nuevo defensor podría haber algunas modificaciones de este estatuto del defensor es un nuevo decreto yo quiero hablar de uno de los temas que para mí es más importante en la modificación de este decreto y que tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Mariela Cetone que es el tema de participación en el decreto lo que creó el defensor del vecino no se habla en absoluto de la participación de la sociedad civil tal es aquí sí que obvio Fernando viniendo de la sociedad civil decidió que algo tenía que tener de la sociedad civil y él creó un consejo consultivo es decir de personas de distintos ámbitos de la sociedad para que le aportaran lo aconsejaran revisaran lo que hacía en este momento estamos dos de ellos acá el doctor Bonas y yo pero era algo creado por el defensor no institucionalmente creado sino por su decisión como podía hacer cualquier otra cosa en el trabajo entonces eso se ha ido modificando y ya en la ley de creación de la institución nacional de derechos humanos se creó la relación con la sociedad civil yo quiero hablar de sociedad civil pero no así de sociedad civil sola sino de sociedad civil organizada tomando algo que acaba de decir acá mi compañero es decir la sociedad civil sola puede sí la gente sola haciendo cosas uno no sabe dónde puede ir a nosotros nos interesa las organizaciones de la sociedad civil nuestro país tiene una muy muy antigua tradición de organizaciones de la sociedad civil somos un país de migrantes llegaban los españoles llegaban los italianos acá y lo primero que hacía era una sociedad de apoyo mutuo eso fue creando creciendo y tenemos una red muy importante de organizaciones de la sociedad civil que realmente aporte con un gran con un gran vigor y con un gran nivel técnico el tema de estas instituciones como son la la defensoría del vecino como es la institución nacional de derechos humanos como muchos de ustedes habrán tiene un origen en la post segunda guerra luego de terminada la segunda guerra hubo como una eclosión en el mundo de desarrollo en el campo de los derechos humanos los desastres tan monstruosos de la guerra impactaron en la creación de las naciones unidas en la carta de derechos humanos y en la creación de una serie de nuevas instituciones entre ellas esta institución que no es que sea nueva sino que es muy antigua pero se redescubrió se redescubrió una institución que existía en el mundo nórdico primero en Suecia después en Dinamarca que era el Ombud con traducidos el defensor del pueblo pero que en realidad no solo existió en el mundo en el norte sino que bueno España tuvo en Aragón lo sigue teniendo en Justicia de Aragón lo hubo en Francia en muchos lugares de Europa pero el que más conocemos es los nórdicos y eso se fue desarrollando en toda Europa en toda América Latina el tema de estas instituciones no solo le preocupó en un momento determinado a las Naciones Unidas porque se estaban creando en todos lados y no tenían como digamos como un órgano o como un contenido que las y en el año 1991 91-92 se creó una comisión una comisión que se organizó una comisión técnica internacional para armar una serie de recomendaciones que deberían que tendrían que cumplir todos estos tipos de instituciones estas recomendaciones se conjuntaron en lo que hoy conocemos como los principios de París que fueron aprobados en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 1992 y en estos principios de París hay uno muy importante que es el que nos interesa en este momento a nosotros el inciso B número 1 dice composición y garantías de independencia y pluralismo de estas instituciones y dice primero la composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros nacional en este momento no quiere decir nacional por nación sino nacional por contrario internacional es decir que entra también las locales y el nombramiento de sus miembros por vía de elección deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promesión y protección de los derechos humanos en particular mediante facultades que permitan la cooperación eficaz o la participación de los representantes las organizaciones representantes de entonces habla de que organización las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial los sindicatos las organizaciones socioprofesionales interesadas en particular juristas médicos periodistas y personalidades científicas las corrientes del pensamiento filosófico y religioso los universitarios y especialistas calificados el parlamento las administraciones y en el caso de incluirse representantes de las administraciones sólo participarán en los debates de título consultivo esto tiene que ver con que las organizaciones de este tipo tienen que tener incluida la sociedad civil como les decía hace un momento la institución nacional tiene en su ley de creación establece una forma de funcionar que se llama funcionar en asamblea general de derechos humanos que tiene que funcionar públicamente con todo un número de ONG que son por tener un control para su selección tienen que tener tienen que estar no necesitan personería jurídica pero si tienen que tener un trabajo un trabajo conocido y que es la que le dan como digamos la unión con la sociedad pero una unión orgánica ahora yo les estaba diciendo es decir que la sociedad civil nuestra ha sido siempre fuerte y sigue siendo fuerte pero tenemos un problema el mundo está como volviéndose cada vida cada vez más digamos como más complejo la sociedad civil y eso por supuesto nos han tirado en la cara muchas veces gobernando ustedes no representan a nadie que no queremos representar a nadie como no sean los socios que tiene la asociación de cada asociación determinada nosotros la sociedad civil lo que hace es mostrar los intereses las aspiraciones las las denuncias de los ciudadanos organizados a los efectos de lograr una mejor administración es decir no representamos a nadie pero somos los conductos para llegar a toda la sociedad y poder hacer emerger las aspiraciones las necesidades de estas personas que están en las organizaciones para eso las organizaciones tienen que tener determinadas situaciones determinadas como vamos a decir condiciones en nuestro país les reitero hay muchas pero nosotros integros nuestras organizaciones no reciben el apoyo del Estado para poder subsistir y eso es muy importante muy importante muchos tendrán conocimiento de lo que ocurre en los países europeos y en otros países latinoamericanos la sociedad civil imprescindible requisito para que exista una sociedad democrática y en definitiva para que sea una sociedad que protege y desarrolle los derechos humanos tienen que tener la asistencia del Estado y eso no ocurre en nuestro país en realidad muchas muchas de nuestras asociaciones trabajan con el Estado si trabajan pero trabajan cumpliendo tareas diseñadas decididas formalizadas y financiadas por el Estado como digamos controladores del trabajo y nada más yo creo que esto es un tema muy importante que la sociedad civil está buscando su presentación en la sociedad de este tema porque si no por un lado se está trabajando arduamente todos sabemos que infancia desarrollo social cultura las asociaciones civil las organizaciones de la sociedad civil llevan un campo muy fuerte sin embargo no hay tiempo de investigar no hay tiempo de acumular conocimiento no hay forma de estar en la educación de los integrantes de la sociedad civil y de la sociedad que es uno de sus trabajos y creo que es un tema que interesa plantearlo por lo tanto yo creo que debería entre las es decir porque uno puede perfectamente hacerle llegar hacerle llegar intereses a la comisión que está trabajando plantear algo más concreto que la más y por supuesto oficial dentro de la estructura futura de la defensoría del vecino del pueblo de Montevideo como Fernando quiere que se llame y creo que está perfecto para poder para que la sociedad civil pueda aportar todo lo que en realidad puede y quiere aportar es un tema que me interesa mucho y me gustaría que ustedes reflexionaran esto y me plantearan algo muchas gracias bueno antes que nada permítame presentarme mi nombre es Javier Pereira integro el grupo del Montevideo como vamos el grupo impulsor en representación de la Universidad Católica y bueno junto con Anong somos parte de las organizaciones convocantes a esta instancia la verdad que nos parecía que era importante además de escuchar las voces de los representantes de los partidos políticos además de tener la voz de académicos y de organizaciones de la sociedad civil también poder tener la mirada externa de alguien que tuviera experiencia en el trabajo directo en este tipo de instituciones que tuviera reflexión acumulada teórica y también experiencia práctica y es por eso que hemos invitado a Alejandro Nató para que nos pueda ayudar yo diría en un doble rol por un lado compartiendo su experiencia de estos años de trabajo en la ciudad de Buenos Aires también de su visita a otras instancias instituciones de este tipo en América Latina pero también con la idea de poder aportar insumos y la libertad que tiene alguien que viene de afuera para ayudarnos en este momento en el que estamos en donde en definitiva como han dicho varios de los panelistas se estaría cerrando una etapa y dando comienzo a otra en donde más allá de la elección de un nuevo defensor o defensora también se está reflexionando sobre las competencias estos temas de la autonomía hacia dónde ir introduciendo algunos ajustes permítame entonces presentarle a Alejandro es abogado mediador especialista en conflictos públicos profesor universitario titular de cátedra de la UBA y titular de cátedra de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Barcelona tiene maestrías de mediación de programación neurolingüística y de cooperación internacional ha ejercido cargos públicos en la justicia federal fungió como jefe de gabinete en la secretaría de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la secretaría de justicia así como coordinador general de los programas sociales del ministerio de justicia de la nación secretario ejecutivo de la procuración penitenciaria fue elegido defensor del pueblo adjunto y más tarde defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires es presidente del centro internacional para la democracia y la paz social en México y director académico del instituto latinoamericano del ombudsman quisiera agradecerle muy especialmente a Alejandro sobre todo porque aceptó la invitación creo que con menos de 48 horas por un problema de salud Carlos Constenla quien nos iba a acompañar en esta instancia hoy no no pudo asistir y queremos agradecerle la disponibilidad a Alejandro por haber aceptado con tan poco tiempo y finalmente un agradecimiento especial a Avina la persona de Carmen Correa por haber hecho posible la visita de Alejandro la idea es poder disponer de unos 20 minutos más o menos para su presentación y después abrir un espacio de intercambio y de preguntas tanto para Alejandro como a su vez comentarios más generales sobre las intervenciones de los otros panelistas adelante gracias les traigo un saludo de mi amigo amigo personal Carlos Constenla que al cual quiero mucho y aprendí mucho de él nos tocó ser defensores del pueblo en una misma época el Vicente López y yo en Buenos Aires y compartir las vicisitudes de lo difícil de un país convulsionado porque casualmente fue en la época en que se vayan todos donde teníamos esta función en este sentido yo tengo una anécdota y empiezo con eso y después sigo en el que se vayan todos los únicos que se fueron fueron los que cantaron ya que hablamos de participación es bueno traerlo a colación y no es menor el dato que se han ido solo los que encontraron un lugar de participación en la vida pública en un momento determinado y bien hay caso creo que bien hay caso me llamó muchísimo la atención lo del 1% te lo cuento ya que vamos a compartir este espacio no lo tenía como un tema que era gravitante no tenía un tema tan importante que en Uruguay que siempre tuvo una calidad institucional muy importante que irradia contenido democrático para toda América Latina cuando escucho el nivel de participación me asombra me asombra la Defensoría del Pueblo nació muy atrás como institución ya con el Tribuno de la Plebe esa figura que en Roma en la República Romana se había institucionalizado fue para que no hiciera nada simplemente para que se opusiera a las arbitrariedades del poder político y eso de no hacer nada terminó siendo mucho terminó siendo algo relevante para la vida institucional de la República y luego fue durante todos los periodos de la historia el transcurrir de la historia una figura que existió una figura que estuvo que estuvo con diferentes bemoles pero que estuvo y como bien dijeron aquí se institucionalizó institucionalizó en un momento determinado a partir de la Segunda Guerra Mundial pero no hacía falta la institucionalización como para ver su existencia era tangible era imposible entender los poderes absolutos si no hubiera un contrapeso de poder en sistemas que teóricamente eran democráticos ahora hay que ver qué tipo de democracia qué tipo de democracia había qué tipo de democracia hubo y cuáles fueron los tránsitos de esa democracia hacia nuevos modos de concebir la forma de convivencia que tienen los pueblos yo en este sentido quiero decirles que estoy gratamente acogido aquí quiero quiero agradecer muchísimo que me hayan dado la oportunidad de ver y percibir cómo es el estado de situación de una figura que teóricamente es incipiente en Uruguay en Montevideo específicamente pero que tiene larga tradición en el mundo y una ascendencia cada vez mayor para darle mayor contenido a la democracia creo que lo que se ha dicho aquí ha sido algo aliviador algo tranquilizador que tiene que ver con que hay un umbral de partida en el cual con la Defensoría del Pueblo como está con la Defensoría del Vecino como está llegó para quedarse llegó para seguir siendo parte de la vida institucional jurídico institucional de Montevideo creo que hay cierto grado de vinculación entre lo que es la mirada compartida entre los sectores de la vida política los sectores de la vida de la sociedad civil y la academia y esa vinculación tiene algo que es para rescatar y para revalorizar tiene este espacio un espacio para poder compartir esas miradas que habitualmente no se dan esos espacios yo siempre comento que hay como una especie de encono corporativo de antagonismo corporativo entre la sociedad civil y los sectores de la vida política que es una agenda oculta que está debajo de la mesa pero que está pero que está es como se mira uno y como se mira el otro y aparece la figura del defensor del pueblo como una figura unificante como una figura que necesariamente tiene que intervincular a dos sectores que dentro de la vida activa relacional y vincular tienen algún grado de distanciamiento distanciamiento al menos de miradas no sé si en lo funcional porque depende de cada uno de los países depende de cada una de las situaciones puntuales pero sí en distanciamiento de miradas y la defensoría del pueblo casualmente viene a ser un ámbito articulador necesariamente requiere que sea un espacio de articulación entre la sociedad civil y la sociedad política que todos forman parte del sistema político porque yo veía que en la mesa de los políticos hablaban del sistema político como si fuera la clase política en el poder político y no la sociedad civil dentro de lo que es el sistema político y el sistema político lo integran todos incluso el defensor del pueblo que casualmente es independiente de la política pero no está ajeno al sistema político está dentro del sistema político también entonces fíjense ustedes como en este espacio que se está generando aquí que tiene que ver con este esta interfase entre este intersticio común se da la posibilidad de combinar coadyuvar y poder congeniar miradas que tengan que necesariamente compartir y convivir así como podría hablar de coexistencia entre la sociedad civil y los sectores de la vida del poder público para esto donde se trata de la defensoría del pueblo deberíamos hablar de convivencia ya no de coexistencia y esto es un primer punto de partida que creo que lo tenemos que reflejar aquí en todas las mesas no sólo se dijo que la defensoría del pueblo la defensoría del vecino llegó para quedarse sino que se dijo también que se puede discutir medianamente algunas cosas que son discutibles como por ejemplo los niveles de autonomía son discutibles que se puedan discutir y lo digo desde desde un lugar de preocupación creo que hay algunos mínimos básicos que no se deberían tener que discutir esto no quiere decir que me quiera entrometer en las posibilidades de acción y de visión que pueda llegar a tener el órgano legisperante o que tenga la posibilidad de definir políticamente cuál es el formato que tiene que tener a ojos vistas del poder político la defensoría del vecino pero si quiero decir que por la experiencia que tenemos a nivel latinoamericano cuanta más autonomía más ciudadanía esto es indefectiblemente así cuanta más autonomía tiene la defensoría más autonomía recobra más ampliación de ciudadanía tiene la sociedad en su conjunto el pueblo en su conjunto cuanta más independencia tiene del poder político estatal mayor tipo de ampliación de ciudadanía hay y yo ya no hablo de ciudadanía política y ciudadanía civil estoy hablando también de la ciudadanía urbana porque estamos hablando de una ciudadanía local de una defensoría local y esta ciudadanía urbana que empieza a reclamar derechos que van más allá de los derechos económicos sociales y culturales que tienen que ver con el derecho a la ciudad el derecho al uso del espacio público derechos que teóricamente son nuevos pero que siempre también estuvieron el tema es que no fueron reconocidos antes pero a mí me gustaría hablar de esto de los derechos reconocidos también yo soy titular de cátedra de derecho casualmente de derecho latinoamericano y me interesa mucho ver como los derechos que están enunciados después para hacer los operativos hay todo un tránsito y transitar el tránsito es lo más complejo por eso la defensoría del pueblo ayuda a transitar el tránsito aquellos que tienen derechos pero no tienen la posibilidad de hacer valer esos derechos y en ese sentido la autonomía como tal es el umbral quizá de mayor tipo de cuidado de necesidad de resguardo para darle mayor institucionalidad a un ámbito que no sólo tiene que proteger derechos controlar que fue el origen del ombudsman en el mundo escandinavo como bien dijo aquí ¿cuál es tu nombre que no recuerdo? María Elena como bien dijo María Elena fíjense que en Escandinavia todo andaba bien y hoy en día es el lugar del mundo donde mejor calidad de vida hay todo todo sigue andando medianamente bien con lo cual los controles son meramente ajustes pero en Latinoamérica tenemos otro tipo de realidad no sólo por la exclusión social no sólo por la vulnerabilidad sino también por esto de los derechos que están enunciados y no son operativos el derecho a la vivienda digna el derecho al trabajo para todos la realidad es que en ese campo de necesidades vemos que el ombudsman no es sólo un lugar de protección de derechos que ya no es poco no es sólo un ámbito de contralor que tampoco es poco sino que también es un ámbito de acción de acción proactiva y en este sentido este lugar como espacio referencial identitario para mucha gente que no tiene otro lugar tiene que ser no sólo valorado por parte de quien lo ha institucionalizado ya sino fortalecido y en esto quiero quiero reivindicarlo a Fernando porque yo vengo siguiendo atentamente los informes anuales que se hacen aquí y verdaderamente el trabajo intersectorial interinstitucional que se ha hecho no lo tienen otras defensorías en casi todos los lugares lo tienen algunas pero no lo tienen todas y aquí sí quiero hablar de la importancia del perfil de quien ocupa el lugar porque casualmente están en esta discusión más allá del involucramiento de la sociedad civil dentro de lo que es la posibilidad de hacer un seguimiento estratégico en todo el proceso sino también en lo que implica el perfil de la persona que ocupa este espacio y yo veo que cada vez hay mayor tendencia a buscar perfiles absolutamente funcionales con el no hacer nada permítanme una digresión desde la experiencia lo puedo decir como vos dijiste bien vení de afuera estás tranquilo no te condiciona ninguno no hay ninguna mirada que te pueda objetar entonces se los digo francamente hay como una vocación ya a medida que va avanzando la figura dentro de lo que es el espacio democrático de ver que el poder político necesita cada vez más formatear formatear el espacio con aquellos que son garantes de la inactividad pasiva o de la inmovilidad activa vieron esto de correr en la cinta hago o sea transpiro mucho pero estoy siempre en el mismo lugar hago que hago pero no hago bueno no me parece que sea un tema soslayar el perfil de la persona que ocupa este espacio porque así como hablamos de la institucionalidad del espacio también tenemos que entender que las instituciones las hacen las personas y en buena hora que se involucra la sociedad civil como lo veo que se está haciendo dentro de lo que es Montevideo y en buena hora que se entienda que el Estado está perdiendo esa aura de instancia sacrosanta y que del Estado formamos parte todos y que la sociedad civil tiene mucho para robustecer las estructuras del Estado en este sentido creo que hablar en voz alta al Estado o al Estado no a los ocupantes de los cargos de gobierno interpelar en voz alta no implica gritar implica incorporar un elemento que es central que tiene que ver con un involucramiento con un salto de calidad con estrategia con pensamiento estratégico o sea hacer un seguimiento activo implica también tener estrategia para ese seguimiento y esa estrategia indefectiblemente es política no se puede encarar el seguimiento activo a la institucionalización definitiva de algo que verdaderamente está consolidado en Montevideo pero sobre todo en un momento de tanta discusión si no es con estrategia política y en esto de las imágenes cognitivas colectivas o representaciones sociales hay como una representación social de la sociedad civil que tiene un grado de asepsia grande respecto a lo que es la política y lo digo como presidente de una NOEG y lo digo por haber transitado diferentes lugares con varios sombreros en la vida activa de mi país y en otros lugares también por la necesidad también de reconversión que tenemos aquellos que hemos sido defensores del pueblo en algún momento y a mí me tocó y esto sí es una anécdota ser antes defensor del pueblo el que desde la municipalidad le contestaba los oficios al defensor del pueblo entonces no me voy a olvidar nunca un día que tenía me pasé todo el día como jefe de gabinete de la secretaría de gobierno dedicado a lo que era el controlador general comunal que fue el antecesor al defensor del pueblo y con una charla entre el jefe de jefe no con el ahora se llama jefe de gobierno por eso iba a decir jefe de gobierno entre el intendente conmigo en aquel momento me dice ¿qué estás haciendo? y le estoy contestando al lombum era lombum ¿para qué? me dice entonces este ¿para qué? me lo llevé a la función cuando fui defensor del pueblo ¿para qué? esta concepción de para qué porque nosotros dentro de lo que son las defensorías lo que podemos hacer son recomendaciones aquí escuché que se iba a tratar de buscar un modo más imperativo para poder tener mayor tipo de persuasión yo creo que con la recomendación alcanza porque hay un aliado estratégico dentro de lo que es la función del defensor del pueblo defensor del vecino que son los medios de comunicación que es un aliado estratégico no para él sino para hacer más cristalina todavía su función más transparente su función y para que esa vinculación entre el poder político y el pueblo tenga un canal más un aliado más para poder seguir fortaleciendo lo que es el rol y el poder que tiene que tener el defensor porque a ver yo quiero salir de esta asepsia de no llamar las cosas por su nombre hay cierto grado también de visión encontrada entre el rol del defensor y la labor que ocupan otros integrantes de la política ¿por qué defender al pueblo si lo pueden defender otros? ¿por qué alguien se va a embestir de semejante traje defensor del vecino cuando en verdad todos somos defensores del vecino y esto está en todos lados de América Latina yo no sé si está aquí les digo francamente porque si ayer no lo sé pero si está en todos lados de América Latina ¿por qué tenés más protagonismo vos que yo? y esto empieza a generar ruido empieza a generar sensaciones políticas que a veces generan malestares malestares de visiones vuelvo a las representaciones sociales ¿qué imagen cognitiva colectiva generamos cuando tenemos el rol de tutelar proteger los intereses de todos y al mismo tiempo podemos controlar podemos posicionar temas y podemos generar agenda pública creo que estamos frente a una figura muy necesaria para fortalecer la calidad democrática creo que estamos frente a una figura que tiene que ver con los nuevos mecanismos de participación porque así haya 1% de participación en Montevideo la realidad política es que el tránsito de la democracia representativa la democracia participativa es tangible cuando hay instancias que puedan hacer valer el protagonismo de la gente y el 1% se transforma en un porcentaje mucho más alto cuando hay esas instituciones que puedan hacer valer el protagonismo de la gente puede haber un desdibujamiento del rol histórico de los partidos políticos pero con estas nuevas instituciones hay nuevos protagonismos de acción y por eso se fortalecen las nuevas ciudadanías porque hay nuevas modalidades de acción también por los actores políticos sociales y económicos y lo global aparte se mete dentro de lo local indefectiblemente en esta etapa que estamos viviendo con lo cual el rol que ejerce el defensor del pueblo es un rol muy importante que lógicamente genera cierto grado de necesidad de acompañamiento de la sociedad civil si no lo acompaña la sociedad civil el defensor del pueblo la defensora del pueblo el defensor del vecino la defensora del vecino se queda sin contenido por eso no es solo un involucramiento de la sociedad civil para la etapa de la elección de la figura sino que tiene que ser un seguimiento activo y una participación plena dentro de lo que es la casa de la defensoría y yo creo que en este sentido charlando con Fernando y viendo cómo se actuó la defensoría del vecino llega a esta instancia donde se pueda discutir si se va a cerrar se va a abrir si hay más autonomía menos autonomía como puede estar dentro de la agenda la discusión la verdad es que no hay duda no hay duda que ya tiene un grado de consolidación que es imposible que se deje sin efecto la defensoría no hay duda que tiene un grado de participación activa que el costo político de dejar sin efecto un ámbito como este es mayor a cualquier grado de celosidad política o lo que fuera por eso lo que quiero traer aquí es algunas cuestiones que tienen que ver con lo fáctico y otras cuestiones que tienen que ver con lo político con lo fáctico es para festejar esta instancia en la cual se abre un camino de selección de de selección y de discusión de la figura del defensor es para festejar porque como elemento de debate sigue arriba de la mesa un tema que tuvo que ver con su institucionalización una institucionalización que partió de cero hoy puede tener 10 años la norma 6 años y medio la función pero la realidad es que en 6 años y medio se ha consolidado la institución y esto es para reivindicarte también porque la institución no es de por sí sin las personas las instituciones las hacen las personas y en la consolidación también tiene que ver con qué tipo de perfil se ejerció este cargo como para que hoy el umbral de partida sea esto no se toca luego dentro de lo instrumental el tema de la autonomía me parece que es central y el tema de la independencia me parece que es central a mí me parecería que habría que defender como punto también de inflexión que la autonomía tiene que ser mayor acá dijeron mayor o menor la autonomía entonces tiene que ser mayor no menor imposible que sea menor porque cuanto más le saquemos de autonomía más le quitamos a la ciudadanía es una ecuación creo que dentro de lo que tiene que ser importante también en el rol de la sociedad civil es acompañar que sean las personas más probas las que puedan llegar hay un viejo apotécnico que dice que los buenos defensores no son reelectos esto no lo quiero traer aquí como una cuestión de de Montevideo propiamente dicho sino lo quiero traer aquí como una cuestión que pasa en muchos lugares o sea generan tal grado de interpelación al poder que en algún momento el poder dice bueno busquemos otro y acá no no quiero traer a colación un tema político de Montevideo quiero contarles lo que pasa a nivel general y desde lo político propiamente dicho el hecho en sí de la búsqueda de mayor politización para tener mayor tipo de inteligencia y estrategia los efectos de poder hacer un seguimiento activo y poder después contribuir durante toda la gestión porque de hecho contra la inmovilidad activa lo único que hay es trabajar para la salud social contra la inmovilidad activa lo único que hay es trabajar con intersectorialidad y con interinstitucionalidad con sistemas de alerta temprana que puedan generar una visión proactiva y que se pueda apropiar la sociedad de ese propio espacio que tiene que es suyo y en este sentido la politización de la sociedad civil es necesaria para esto para fortalecer la defensoría quizá le pueda servir para otras cosas también pero para fortalecer la defensoría no hay duda y salir de esta disyuntiva de sociedad civil versus sociedad política para entrar a ser parte del sistema político con una institución que es absolutamente amigable inmediata como la defensoría yo creo que por aquí me gustaría introducir elementos de debate para poder pensar juntos temas como qué qué tipo de rol podemos tener aparte como sociedad civil frente a a lo que es un un lugar tan preciado pensar juntos a futuro qué tipo de lugar puede tener la sociedad civil dentro de la institución que hoy de hecho la tiene pero digo a futuro qué tipo de involucramiento puede llegar a tener dentro de lo que es la institución y creo que eso tiene que ser un debate hacia dentro de cada una de las organizaciones que de hecho en muchos lados se da pero después hay como un cierto grado de repliegue por parte de las organizaciones y en esto sí hace falta la inteligencia estratégica para que se repliegue después no se materialice en ese que los únicos que se van son los que cantaban por mi parte muchas gracias asuntos públicos para conocer mejor para saber más